Estamos en la planta RCU, bueno, el Intendente me va a contar un poco quiénes están a su lado, quién lo acompañan en esta mañana. Sabemos que hoy se inaugura esta iniciativa de Campo Limpio junto a Municipalidad de Salto, esta entrega de fitosanitarios. Bueno, esto es algo muy importante, ¿verdad?, para toda la comunidad. Bueno, primero, buen día, aunque ya nos saludamos con vos. Segundo, el agradecimiento muy especial a todos los que están presentes. Entonces, agradecerle primero a Carolina por la muy buena iniciativa que ha tenido en todos estos desechos fitosanitarios que tendrán disposición final, que antes no lo tenían y yo creo que marca un hito en Salto hoy que es muy importante. Después, agradecerle a las instituciones agropecuarias. Faltaría Federación Agraria, pero bueno, está Andrioli acá, que es representante de APA y Federación Agraria siempre ha dado un apoyo muy importante a todo esto. Agradecerle a Cantarela, que ha tenido un trabajo muy exitoso. Ustedes pueden ver la planta de reciclado, que yo creo que es un orgullo en la provincia de Buenos Aires. Y agradecerle a nuestro director de la producción, Miguel Chavero. Y por supuesto a la coordinadora de los CAT, que está sentada trabajando ahí muy intensamente y que va a trabajar de ahora en más en nosotros, lo está coordinando Rojas, Pergamino y ahora lo está haciendo en Salto también. Yo le diría a Carolina, que es un poco la que nuestra directora de Medio Ambiente y que tiene una participación nativa y que estamos muy contentos con ella, que hable ella que es la que sabe. Bueno, Caro, quisiera que me cuentes por qué es tan importante que se realice este tipo de actividad en nuestra ciudad. Estas campañas son muy importantes para poder dar efectivo disposición a los envases fitosanitarios, que sabemos que son muy contaminantes, poder hacer estas campañas, esta es la primera, vamos a hacer una siguiente y bueno, estamos trabajando para poder tener el CAT definitivo acá en Salto, para poder darle la trazabilidad que corresponde y la disposición adecuada. Entonces, estas campañas, empezar a conectar con los productores, con las asociaciones, es muy importante y poder hacer un trabajo integral entre todas las áreas. Bueno, como podemos ver, por lo menos en imágenes, con mucho éxito. Impresionante, a las 8 puntual llegó el primer camión y no paramos desde entonces, así que bueno, esperamos, tenemos dos camiones para recolectar, así que bueno, muy ansiosos, la verdad que muy contentos con la respuesta increíble. Bueno, Alicia, seguramente, bueno, esto de esta iniciativa, esta campaña, no solamente es importante, sino que los vemos bien acoplados a esta campaña, queremos que nos digas un poco, o que nos expliques, ¿qué es fitosanitario para la gente que tal vez no sabe o no conoce este rubro? Sí, son todos los envases donde vienen los agroquímicos, o productos fitosanitarios que se utilizan en el campo. Son todos los envases plásticos que tienen un tratamiento especial de un triple lavado y un perforado para que puedan entregarse. Bueno, esto es parte del cumplimiento de la ley 27.279, una ley provincial que es para el tratamiento de los envases fitosanitarios. Como vemos, o sea, la intención nuestra y nuestra función en esto es hacer campaña para que los productores traigan sus envases a estas campañas itinerantes, o cuando esté el CAT lo traigan también, para que esos envases no queden tirados en los campos, ni tampoco se vaya a la informalidad de venderlos o quemarlos a veces, o enterrarlos, que es lo que no se debe hacer. Bueno, nuestra función es esa, informar al productor y atenderlos en todo momento, así que pueden llamar, ya tienen nuestros números todos, para seguir informándolos sobre este tema. Claro, para terminar, el final de esto, como es, digo, los productores vienen, lo traen acá, hacen el trabajo que tienen que hacer, ¿dónde va luego? Eso se dispone eventualmente en el CAT pergamino y se coordina, y eso se entrega a un operador habilitado por OPDES para la disposición final correcta. Bueno, perfecto. Intendente, entonces, vemos que a pesar de toda esta situación se sigue trabajando muchísimo, y bueno, y también no dejan de aparecer algunas diferencias de pensamiento, podríamos decir, en este caso hemos escuchado algunas diferencias con respecto a su trabajo, su tratado de, por ejemplo, los sueldos de los municipales, de los geriátricos, ¿qué responde a eso? Bueno, y es muy difícil en estos momentos en que hay una pandemia a nivel mundial que nos está azotando. Yo le diría a la oposición que un poco lo imiten a la reta, que imiten a los gobernadores, y que trabajemos todos juntos porque no es momento de hacer críticas ácidas y que no... Con respecto a mi persona, yo estoy medio acostumbrado a las críticas, pero estamos trabajando intensamente en todos los campos. Hoy fue la planta de residuos recién, hace un ratito estuvimos con los curas para organizar que vos estuviste presente, la marcha de San Cachetano. Yo le diría a la oposición que nos acompañe con cosas útiles y no creo que sea momento, ya vendrá la campaña el año que viene, y el año que viene seguramente tendremos mucho que decir y muchas cosas para mostrar. Así que hago caso omiso a eso, tengo que seguir trabajando, yo no me queda ninguna otra posibilidad. Soy el intendente de todo y trabajo para todos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo para agregar con respecto a este tema volviendo a esta situación? Más que nada felicitar a la Municipalidad de Salto por el trabajo que hizo, también a Carolina por la convocatoria del día de hoy que es hiper exitosa. Estamos viendo que hay muchísimo movimiento de bases fitosanitarios y a los productores que se preocuparon. Están respondiendo una demanda que tienen los productores rurales de la ciudad y creo que la ciudad hoy tiene que festejar esto, porque creo que Salto dio un paso importantísimo hacia la sustentabilidad ambiental. Lo comenzó a hacer el municipio con el acondicionamiento del basural que se puede observar, que era un basural a cielo abierto que preocupaba mucho la salud de la población y realmente hoy tenemos una realidad muy diferente. Esto, la planta con la recuperación del material, los plásticos, los cartones, todo lo que es el residuo, lo que era residuo y es recuperado hoy y puesto en funcionamiento y en valor otra vez en un esquema de economía circular. Y creo que se puede ir de a poco pensando en la posibilidad de que los envases fitosanitarios de hoy, que son un residuo que preocupa al productor rural, en algún momento, no tanto tiempo va a pasar para eso, pueda también ser recuperado y entrar dentro del esquema de economía circular. Volver a realizar con ese plástico un producto nuevo. Me parece que está en camino a la ciudad y es un ejemplo a nivel regional. Yo esto lo rescato y lo destaco, porque trabajo en muchos municipios de la región y ninguno ha tenido los avances que tiene la ciudad de Salto. La verdad, felicitaciones para ellos.